La Asociación de Instituciones Bancarias de Honduras, así como el Congreso Nacional, la comisión correspondiente, se han reunido en este día para discutir problemáticas relacionadas con el tema de fondos, con el tema de estafas y con un tema que se está manejando en los personas cuentas. Pero son ellos los que nos explican de qué trata esta reunión y cuál es el objetivo fundamental para lograr los objetivos. En este caso, con el proyecto de ley presentado por la diputada Linda Donaire, es contentivo de una regulación para los no cobros en algunas transacciones que se realizan por parte del sistema financiero. En esta ocasión, nos hemos reunido con la AIBA, como lo explicaron en la introducción de la entrevista, y hemos realizado un análisis del decreto en su totalidad, donde hemos recibido varias recomendaciones por parte de ellos, con el objetivo de que este decreto quede lo más correcto posible y que sean beneficiados cada una de las partes involucradas, tanto el sistema bancario como los usuarios, en este caso el pueblo hondureño, como personas naturales que ahorran y confían en las instituciones bancarias. También es importante, en el momento en que representantes de la AIBA lo puedan mencionar de una mejor forma, hoy se nos ha adelantado un gran beneficio que el sistema bancario por parte de AIBA va a implementar próximamente con la implementación de pagos QR, en el cual el usuario podría realizar pagos menores a 2.500 lempiras, y estos mismos no tendrán ningún cobro adicional de HCH o cualquier otro tipo de cobro que se daban, pero esto será la AIBA que les podrá dar una mejor información. Hemos hecho algunas observaciones sobre un anteproyecto que creo que van a ser de mucho beneficio para todos. Lo que se refería, el diputado Néstor Mejía, sobre el pago QR, si es una innovación aquí en el país, que esperamos estarlo lanzando el 23 de este mes. Creo que participarán al inicio nueve bancos, de ahí se irán incorporando más, hasta que posiblemente estén los 15. Este es un sistema de pago que transfere pagos y transferencias de 2.500 o menos, no van a tener ningún costo. Esto va a evitar el uso de efectivo, o sea que le da mucha seguridad al usuario, porque lo único que tiene que mandar su celular. El código QR está ligado a una cuenta que la alimenta y de ahí hace las transferencias. Creemos que va a ser de muchísima ayuda, sobre todo para esos pequeños emprendedores, comerciantes, etc. Se han implementado programas que tienden a detectar cuando una transacción es fraudulenta. En las cuentas que usan para hacer ese tipo de estafas, se les ha dado un nombre común de cuentas mulas, que es donde transfieren el dinero que le han estafado a un cliente. La IVA circula esas cuentas, los nombres de esos cuentas vientes, para que sean bloqueados en el sistema. Y se han hecho denuncias al Ministerio Público y todo eso, pero sí se ha mejorado muchísimo en la implementación de esos programas que tienden a detectar el fraude y ha bajado considerablemente. Con la cámara de edición de Javier López, les informó Jorge Juan.